Química Química, 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 química No sé si debo ir, tengo que trabajar Debo salir de esta tumba mortal No me puedo mover, imposible salir De esta tumba mortal que es vivir sin dormir Nunca te pares, sígueme Nunca te pares, muévete Nunca te pares, súbelo Nunca te pares, báilalo Hey, hey Que, 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 que Que, que, que No sé si debo ir, tengo que trabajar Debo salir de esta tumba mortal No me puedo mover, no sé qué hacer No puedo salir De esta trampa mortal que es vivir Sin dormir Nunca te pares, sígueme No sé si debo ir, tengo que trabajar Debo salir de esta tumba Tumba, tum, 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 tum Y ya está bien Y ya está bien